¿Qué es esto que cae? Más tocada me siento la calganta ¿Cómo? Más tocada me siento la calganta Ah, sí, yo pegué de la ropa o algo así Me siento más tocada Para que te cae bien el agua helada A la calganta le va a caer bien Porque anda como inflamado Le cae bien lo helado Buenos días Ey, paludismo ya la más rodeada, Ivani Buenos días a todos R Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo has estado R? Pues yo digo que viven hermanito ¿Ya se te quitó la diarrea? Ya se la quitó Ya me llevaba la huesura La chikungunya estaba pegando con todo No, era la ébola, no era la chikungunya Aquí estamos Ey, Ibarra Por ahí está al otro lado Dando gracias a Dios Verdad que el señor Los va a regalar un día más Esa diarrea es terrible Ay, hija Se me decía la muerte Vamos los herros No, déjame Le decía Es que estaba enamorado de usted Y se quiere ir conmigo Ey, Barra ¿Cómo has estado, brother? Ni esa No lo sé Pues chicas herros Te van a despedir Votaste toda la lejilla De ese volado Estuvieras trabajando con Abelito Te digo que Para mientras descansas Jale, piedra Yo creo que le doy descuestas a la lejilla Sí, le doy descuestas Ah, no, Abel Abel es estricto Él le gustan las cosas Él es estricto Yo también soy estricto Hicimos una fosa una vez Ay, ya es cierto que en esa fosa Le cayó una roca en la cabeza No, pero hicimos una de Rosario Pero sí es delicado No, la de ahí arriba La ébola La está esta niña La ébola La pasada con toda la ébola Como la pasada palita No, ve Dicen que ya se llevó a siete chamacas Dicen Pero dicen que los ancianos no les pegan Dicen No, a los feos no les pega La ébola A los más feos no les pega eso Sí, cabal Ah, pues ya no es estricto No, se me dio ya Ey, qué original va quedando esto Va Vamos, llevo la boceta Mira hasta aquí No, hombre, hay cilio Abel, agarrate que tomar agua Porque pierdo tiempo Otra grapa, mire chinga Esas grapas van a ser cilio, ¿verdad? Y ahora no empezamos Creo que esta semana ya está terminando No, ayer Ayer lo comentamos Lo que pasa es que preparamos la pared Sí, les ha abundado bastante Abundado No, que ya lo hubieran terminado Ya estuvieramos tirando la otra Pero mira toda la tierra que descargamos allí O sea, lo que parejamos Para tener el mismo nivel Ajá, para tener el mismo No, pues Se ponen las pilas, va Gracias a Dios Hacemos un poco Lo que podamos Sí, lo que podamos Ahí vamos ya sacando La primera va sin colar y la segunda va coladita La segunda va coladita Sí, pero como la primera es nada más para agarrarse Aquí se le han pasado cuatro pasadas Cuatro Cuatro para los emparejar Porque aquí esta parte había Aquí era Había un Había un lomo pues Y había la pared Estaba para emparejarla Tuvimos que sacar todas las tierras ¿Cuántas bolsas de cemento hay? Dice que no La verdad no sé cuántas bolsas tendrán ellos Aquí sería, no sé si con la muchacha ¿Cuántas bolsas de cemento hay? Aquí Solo dos Solo dos ¿Cuántas bolsas de cemento hay? ¿Cuántas bolsas de cemento hay? Bueno, gracias Sí, ahí estamos Bien, ahí estábamos Dos de sol Ah Ah, pues no, ahí hay varias entonces ¿Cuántas bolsas de cemento hay? Dos que rompieron Ah, pues sí Todavía tienen Sí les abunda bastante Sí, sí les abunda Porque ayer que venimos Ya habíamos abusado bastante Sí Quizás yo creo que le va a botar más agua a esto Si es el rito Por favor, me lo tenga Para estar de brincando Sí Esa cosa bien Sí Me quitamos un poco, ¿no? Yo pierdo Bueno Ya, vamos a ver Sí Aquí necesito Porque no me va a botar 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 Si quiere botar un poco ¿Crees? No, no creo ¿Tú crees? Tiene fuerza, dice Jol, es militar No sé qué edad Está caído Ah, vea Ay Dios Fíjate Sí Sí No de por gusto Estaba en la guerrilla No Cuando fue en un puente En la guerrilla no En la guerrilla no No No, hermano ¿Dónde estuvo usted? Pues En la vida militar ¿En la cuartel? ¿No estuvo preso? No No Ah, pues sí Ayer Allí estuvo Y dije que estuvo No Ah, pues no Ah, pues no No, disculpe Nada más una broma Sí, no Ay, perdón La broma nace del corazón Ah, eso sí Vaya niña, aquí está el fresco Su corazón pegadito con el de barra El agua quieren anunciarse Espéreme que me anda picando un animal Ah, pues no Otra vuelta a la ébola No Ese zancudo anda con todo ahora Se le anda picando Aquí el pollo Es que me raspeé Ah, ¿y a dónde te raspe? ¿Dónde? ¿Y qué andas haciendo? Ahí anda y me tiré ¿A dónde? ¿Y para qué anda tirando? Debajo del agua Ah, chicho ¿Y el agua lo raspo? De verdad De verdad que ahí anda lo raspo Se la puede ver Sí Se cayó Es que iba puro garrobo él Para ir a la agua Es que él se lanzó con todo que iba Pero en arena estaba Esa es la motivación del cuerpo, hermano ¿Va que sí, va? Si, si estuviera en la cama Ahí estuviera, hermano De hecho, gente El señor me ha ayudado Me ha dado fuerza Ah, sí, eso es Porque no es fácil Es enfermedad Ah, ya murieron unas niñas Ay, Dios mío Se les duerme todo esto Ay, yo miro que mando No se hagas oleando, hermano Ni son brillas Yo sí le digo a ella que repose Pero como ella Ay, Dios mío Tienes que ponerse un colegio De eso no tenga la broma, mamita Sí De eso, de eso De eso De eso De la muela Ay, no, la muela no Peor que usted sabe Bien tiernita de edad, pues Sí Los nervios los tiene bien Bien prácticos Sí Tiene como uno que ya Así como nosotros Pues que ya estamos mayores Sí Ya aguantamos Pero así como es Tiene la dieta Mira, caminar es malo Chaval Yo sí le dije a ella Que se quedara en una gran hamaca Que está allá como de 10 metros Ay, hija, una vez Dice que Yo pasé tres días botando sangre Ya estuviera en una hamaca Me dije No, pero ella no lo ha arrancado Todavía No, pero no lo ha arrancado No, pero no lo ha arrancado Ahí Yo ahí le dije Quédate en la casita, hija Pero no quiso No quiso, hermano Ay Perdona A veces dan ganas de andar caminando Sí Sí Pero sí es bueno reposar Cuando uno está enfermo Y ahorita como no me la pueden quitar Yo digo que quizás es peor el del oído Sí Tres No Quizás igual Es que no puedes hacer nada Y en cambio la muela Sin que tienes Con el vino Para para que se la Verdad Daré un dolor de muela Está bien Pero con que te la arranquen Ahí se te va Tienes ganas de pegar así Sin ninguna Pero Pero yo como Una cuñada mía Que le bajó dolor de muela Pero era la cordial Pero ella Ella se enloquecía Sí, sí No Es terrible Pero yo también asusté Sí, yo sé que sí Yo una vez Ay, ve Me acuerdo de que estaba pequeño Tiene un suelial Ella se le mete de una carriadora De una hormiga amarilla Ay, yo dejé de actuar ¿Qué traes ese hijo? Me dijo mi mamá Ay, mamá Se me metió un animal Y me zumba Le decía Adentro Ay, hijo Me echó un poquito de alcohol Y al rato me salió Pero viera que feo Sentía por ver Y quizás me iba a quitar la vida Esa hormiguita Ah, sí, enorme ¿Y las niñas qué dicen? Ah, ellas andan diarrea ahora Andan diarrea Ah, no Puso un poco Me hicieron un rato Que los tiráramos ahí La ley se me retó Que me tirara de aquí A la postura Sí El ayudarle no cae en el agua Y no que en una gran roca Ay, Dios mío Y se golpeó Anda triste No Mentira ¿Cómo será que anda el pie a niña usted? Yo soy sobador experto Yo le voy a como somos amigos No más la consulta Solo por tocarle 10 dólares Ya por curarla ya es más dinero Ay, no, no, no Dejando de broma Ella tiene que hacer el pie ¿Y no le duele la camina? Bien ¿Nilo puede? ¿Ven a verla, Nilo? Venga, a verla Sí, sí, sí Bien ¿Para caminar? Por eso uno hay que pensar ¿A dónde se va a ir? ¿A ahorita? ¿A ahorita no le duele? La vez que el pie es así de ahí así Oye, hinchado Como que está malito Como que es de ayuda No, pero sí se lo va a olvidar Porque aquí anda como la cara Sí, hombre, sí Ahí cabe El cachete de la calle así es Ay, juela No, ve la cala Como si otro cachete le van a hacer nada Hay una señorita que sueña Ay, no, me viera Que a la niña dije Que le va a caer la ébola En estos días, dice ¿Cómo la va a ver allá de esa flaca ahí? Este va a ser más seca Pura manguera Igual que el debo en meñique Por eso yo le digo que coma hoy ¿Ya le quitó? ¿Dónde? Todavía anda eso Ah, pues sí Pero esa boca Esa se la va a llevar No, en vez de que una mordida le dio El novio le pegó la mordida Sí, el novio Pobrecito el novio Quirá no le dio comida Cuando le llegó a visitar Pero aquel otro muchacho La dejó va ¿El callao? Ajá Yo lo dejé Yo lo juro que lo quería Porque hasta la bicicleta salía El chamaco ¿Por qué él me la había quitado? Pero se lo dejó No, no 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 ve que El día que se dejaron Dios decepcionada Porque se iba a ir a matar Al mar Dijo que se iba a ir a tirar Sí Y yo le dije No hombre hija Vas a infectar a los pobres tiburones Iba a matar hasta los de los barcos Hasta los de los barcos Y a matar yo Pero mejor le dije No hombre hija No, no No hagas nada Ya se va a enojar Ya se va a enojar Ya se va a enojar No, no Ya va a ver Es que ella es nochista Usted cree Bien amarillito Ande el pelo Ajá Es que como que Se le quiere caer Ese mechón No Y usted hace todo ¿No así lo anda usted también? ¿Cómo? Así De veras Estas niñas El día que se pintaron allá Se lo pintaron Sí Pero no es bonito Ajá Aquí ve Aquí le echaron Vamos a ver Hay gente que tiene una de las tibas 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 Oye Oye Tráeme Ahí está Bueno y nosotros ¿Qué vamos a buscar? Ah Para pegar comida Espérame Pues sí, entonces Vamos allá pues Vamos allá pues No pues Ah, mire ve Otra cosa Hay corriente aquí todavía Sí Póngame a cargar un teléfono Oye Preparame ¿La voy a preparar? Ah, lo que me trae a mí también Bueno, ya voy Deme el teléfono, hija ¿Cuesta más? ¿El de Roblox? No, cuesta menos Cuesta menos Lle ¿Qué? Ya, mañana Ya ve Después ya que ¿Cuál? Les voy a echar a un teléfono Mañana Más ¿Cómo opinas? Nah, pues ahora quizás termina aquí De otro lado No, vamos a tal vez Algúnas uñas Ahí Allá, abajo Una Tal vez sí Una azotada nada más pero ya lo bueno que está el sol aquí jose r lópez jose r lópez no sé qué anda con todo este r ahora davide que esa ébola la has dejado a un lado r no y a mí como me fallar como me fallar a mí allá en la marca a los tres días caí yo bien doblado